Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Patriotas, la congresista demócrata guarda silencio sobre por qué firmó un acuerdo de silencio con la empresa tecnológica china. La representante Elsa Slotkin, Demich, ignoró múltiples solicitudes de comentarios cuando se le preguntó por qué firmó un acuerdo de confidencialidad para participar en discusiones a puertas cerradas sobre la fábrica propuesta por una compañía china de baterías. La oficina de Slotkin confirmó a The Detroit News a principios de este año que la legisladora de Michigan y su subdirector legislativo Austin Gerrally firmaron DA para discutir la propuesta de Gaution, una subsidiaria de Gata & Hidak con sede en Jafa, China, para construir un vehículo eléctrico planta de baterías en Big Rapids, Michigan. La fábrica propuesta estaría ubicada fuera del distrito electoral de Slotkin. Austin Cook, portavoz de Slotkin, explicó al medio en febrero que Slotkin creía que era importante aprender más sobre proyectos de desarrollo económico significativos como este para comprender mejor su impacto y si hay formas de ayudar desde el nivel federal. Reconoció que Slotkin y su personal firmaron acuerdos de confidencialidad para ser parte de esas conversaciones. Sin embargo, Cook y Marhanasi, jefe de personal de Slotkin, ignoraron varias consultas de Fox News Digital esta semana sobre el MDA. Si lo firmó para protegerse de las preguntas sobre Gaution y si creía que era apropiado ocultar tales negociaciones al público. Cuando llegó el momento de que una voz de Michigan hablara sobre las amenazas a la seguridad nacional del PSH que emanan de las empresas con sede en la República Popular China y protegieran al Estado de Michigan, la congresista Slotkin y su personal necesitaban solicitar un ANDA. Nunca tomaron una posición, y no dijo nada, dijo el ex embajador estadounidense Peter Hoekstra a Fox News Digital. Hoekstra y el ex embajador estadounidense Joseph Sala fundaron recientemente el Grupo de Revisión Económica y de Seguridad Michigan China para estudiar las inversiones económicas chinas en todo el país con un enfoque particular en Michigan. Los dos han dado la voz de alarma sobre la instalación propuesta de Gaution y proyectos similares que involucran a otras empresas chinas. El 4 de abril, la pareja solicitó al Departamento de Justicia que abriera una investigación federal sobre posibles violaciones del registro de agentes extranjeros, FARA, relacionadas con los ANDA de 5 años firmados como parte de las negociaciones de Gaution. Argumentaron que es posible que los funcionarios deban registrarse en FARA debido a sus acuerdos y compromisos directos con Gaution. Además de Slotkin, los funcionarios de la Corporación de Desarrollo Económico de Michigan, MEDC, y The Right Place, una agencia de desarrollo económico del oeste de Michigan que impulsa la propuesta de Gaution, también firmaron DAPA para discutir el proyecto. El estado de Michigan, MEDC, The Right Place y otros que abogan por Gaution han dicho que no saben nada sobre seguridad nacional en lo que respecta a este proyecto, dijo Sella a Fox News Digital. La congresista Slotkin es una ex analista de la CIA funcionaria del Departamento de Defensa que sabe que nuestras agencias de inteligencia advirtieron a los funcionarios estatales y locales que no firmaran acuerdos con empresas con sede en la RPS vinculadas al PSC. Es impactante que en lugar de ayudar a educar a la administración Whitmer y a otros partidos por qué dejar de apoyar este proyecto debido a su amenaza a la seguridad nacional, la congresista Slotkin firmó un acuerdo de confidencialidad y miró hacia otro lado, agregó. La revelación de que Slotkin firmó el acuerdo de silencio se produjo cuando el proyecto Gaution recibió un escrutinio cada vez mayor por parte de expertos en seguridad nacional, legisladores y lugareños preocupados por los vínculos de la empresa con China. De acuerdo con sus estatutos corporativos, Dada and Hidak debe llevar a cabo actividades del partido de acuerdo con la constitución del Partido Comunista de China. En febrero, meses después de que la gobernadora de Michigan, Ratchen Whitmer, y el MEC anunciaran que Gaution invertiría casi 2.400 millones en la planta con el apoyo de cientos de millones de dólares en incentivos financiados por los contribuyentes, Gaution suspendió sus planes debido al enorme alboroto local. No hay un complot comunista dentro de Gaution para hacer de Big Rapids un centro para difundir el comunismo, dijo Chuck Thelen, vicepresidente de operaciones de América del Norte de Gaution, durante un foro público realizado este mes para abordar las preocupaciones. Pero la planta propuesta por Gaution continúa enfrentándose a fuertes objeciones locales por parte de los residentes y funcionarios locales. El representante John Molinar, republicano de Michigan, que representa al distrito donde se construiría la planta, se ha opuesto ferozmente al proyecto y expresó su preocupación por los NDA firmados como parte de su desarrollo. Los acuerdos de confidencialidad plantean serias dudas sobre por qué Gaution y los funcionarios involucrados querrían ocultar al público los detalles del proyecto, dijo a Fox News Molinar, quien también es miembro del comité selecto de la Cámara sobre el Partido Comunista Chino. Digital. Las NDA pueden crear desconfianza y hacer que el público sienta que no está entendiendo la historia completa. Es injusto pedirles a los contribuyentes de Michigan miles de millones de dólares mientras se ocultan los detalles en las NDA. ¿Y tú dime qué opinas? Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.